Las películas animadas son uno de los elementos más importantes de la industria del cine actual y como todas las producciones se someten al juicio del séptimo arte. Crítica, distribución o simplemente una mala ejecución pueden hundir una película y dejarla como un fracaso. La industria cinematográfica es implacable en cuanto a pérdidas económicas, pues una producción debe no solo recuperar su costo de producción, lo ideal es al menos doblarlo para que el filme se considere redituable. Les recuerdo que para que una película fracase no tiene que ser necesariamente mala y los costos de producción de las mismas no incluyen gastos de publicidad y distribución. Sin más preámbulo, estas son las películas animadas que fracasaron parte 1. Considerado como uno de los más grandes fiascos del cine en general, Titana E es una fantasía espacial donde la humanidad sin un planeta hogar lucha por su supervivencia, tratando de consagrarse como una aventura épica y emocionante. Termina como un catálogo de fórmulas gastadas y personajes demasiado clichés. Protagonizada por el típico chico elegido, el cual debe embarcarse en un viaje de autodescubrimiento para cumplir con su destino, la historia se desmorona por una trama que peca no solo de aburrida, también de ridícula y totalmente ajena a cierto grado de sofisticación que buscan los entusiastas de la ciencia ficción. Para rematar, los personajes secundarios terminan por condenar la película por lo mal estructurados, su falta de desarrollo y la poca química entre ellos. Fácilmente podemos etiquetarlos como la chica intrépida, el viejo sabio y el bufón del grupo. Las críticas y peor aún, el público, catalogaron a la película simplemente como mala. Costo de producción, 75 millones de dólares. Recaudación en taquilla, 36 millones de dólares. Siendo una producción de Dreamworks, el camino hacia el dorado presentaba una idea original y divertida, aprovechando la chispa de sus personajes y un trabajo de animación y diseño bastante bien logrado. Sin embargo, esto no le valió de mucho en el competido mundo de la animación. Siendo opacada en cine por producciones de otros estudios, además de pecar de un mal trabajo de distribución y publicidad, ni siquiera críticas favorables le valieron para salvarse del fracaso. Las pérdidas que significó para Dreamworks tuvieron consecuencias incluso en años recientes, perpetuándose en una severa crisis económica para el estudio. Costo de producción, 95 millones de dólares. Recaudación en taquilla, 76 millones de dólares. Basada en la legendaria saga de videojuegos, Final Fantasy, el espíritu de nosotros, resultó en el fallido intento de la compañía de videojuegos Square Soft de incursionar en el cine. Famosa por sus secuencias animadas en sus juegos, las cuales resultaban en un deleite visual, la idea de hacer un filme no era tan descabellada. Desgraciadamente, su incompetencia en otros rubros en la producción de películas fueron muy evidentes y condenatorios. Principalmente, el guión de la película era terrible, con una narrativa dispersa y una trama demasiado enredada. Obviamente, trataron de evocar una historia que abarcara la esencia de los videojuegos, involucrando una búsqueda, elementos legendarios y mágicos carentes de sentido y personajes secundarios que se suman al héroe solo para engrosar el grupo. La crítica masacró la película e incluso los más fans no pudieron justificar semejante bodrio. El fracaso llevó a la quiebra a Square Pictures y por poco se lleva también a Square Soft, que tuvo que fusionarse con la compañía de juegos Enix para no desaparecer. Costo de producción, 137 millones de dólares. Recaudación en taquilla, 85 millones de dólares. Son varios los intentos de entregar una secuela del inmortal clásico El Mago de Oz. Los repetidos fracasos parecieran ser obra de una especie de maldición. El más reciente intento es una producción animada con un presupuesto multimillonario. Leyendas de Oz y El Regreso de Dorothy perpetuó la idea de no meterse con esta franquicia. Tratando de rescatar la esencia y el carisma de la película original, esta secuela cae en un humor simplón y disfuncional, diálogos aburridos y secuencias muy mal logradas. En pocos minutos el filme se vuelve tedioso y redundante, siendo muy poco lo que era realmente rescatable. Ni siquiera la magia del Mago de Oz pudo salvar a esta secuela animada. Costo de producción, 70 millones de dólares. Recaudación en taquilla, 19 millones de dólares. Siendo este video un remake, habría que agregar una película reciente y que muy a mi pesar aparece en este conteo. Kubo y la búsqueda samurai es un digno representante de la animación cuadro por cuadro y un verdadero despliegue visual. Con una historia bien lograda y personajes profundos, esta producción tiene todo para ser un éxito. Desgraciadamente no fue así. Con una mala distribución, una publicidad deficiente y el no llevar el nombre de una casa productora prominente en su pedigrí, fueron algunos de los factores que influyeron para que Kubo pasara con más pena que gloria. Costo de producción, 60 millones de dólares. Recaudación en taquilla, 75 millones de dólares.